Y bienvenidos una vez más. Si usted tiene los códigos P0420 y P0430 por los catalíticos y sospecha que se están tapando o se están restringiendo o están tapados, hoy estaré mostrándole cómo hacer el examen de presión para determinar si están tapados o están tapándose. Ese es el propósito de este video. Y si se encuentra que se están tapando o están tapados, no trate de hacerle truco a la computadora, porque la computadora si le hace truco podría desaparecer los códigos, pero el motor seguirá sufriendo daño si usted sigue manejándolo de esa manera. Y esto pues aplicará para cualquier fabricante, cualquier año, cualquier modelo, no importa. Así que vamos a ver a ver qué pasa. Se asegura que lo meta bien para que no lo vaya a sobar, porque si se soba y más en el lugar que está, no va a poder sacarlo después y va a tener serios problemas. Esta es una extensión muy grande aquí, tiene mucha fuerza. Cuando le da vuelta al sensor, también dale vuelta al conector para que el conector no se tuerza y de esa manera no vaya a dañar los cables. Esto es lo que va en el puerto del sensor allá. Esto pues da vuelta solo, eso es lo bueno, no da vuelta con toda la manguera. Así que esa parte es buena. Bien, aquí tengo el medidor de presión, mi amigo va a encender el motor del vehículo y si la aguja sube del 0 al 3 por lo menos, ya eso es considerado ahí como por lo menos del 0 al 3. Ya eso es considerado un catalítico que está creando presión y no debe ponerle adaptes o algo así en los sensores de oxígeno porque el motor sigue sufriendo daño si lo sigue manejando así. Pero si no está restringido, entonces puede proceder a otras opciones para hacer desaparecer los códigos. Así que con eso en mente, vamos a ver a ver qué pasa. Y si puede ver, no crea presión en lo absoluto, este catalítico no está tapado y esa es una buena noticia. Debido que si el catalítico está tapado, no se puede intentar de hacerle un truco a la computadora o algo. La aguja no subió. No es necesario pizarle gas, pero le vamos a pisar un poquito de gas para ver si la aguja sube, pero no sube de igual manera. Es porque cuando el catalítico se está tapando o está tapado por completo, la aguja sube de inmediato al solo que el vehículo se encendió. Pero en este caso no crea ninguna clase de presión, así que el catalítico no está tapado. Eso vamos a proceder a ver qué podemos hacer para que ese código se vaya sin cambiar el catalítico. Y esto aplica para cualquier vehículo también, no importa el año, no importa el modelo, cuando viene a estos códigos es lo mismo. Fíjate un poquito de gas. Y nada, no sube. No sube en absoluto, así que está bien, no está tapado el catalítico. Dale un poquito. Bien, y el catalítico no está restringido y gracias por ver el video.